Mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas, juega con mis angustias y mis males Pártame el corazón en mil pedazos, engállame en la forma que tú quieras Pero no, que me vayas de la vida, quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos, hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños, porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices, yo he de adorarte siempre hasta que muera Pero no, que me vayas de la vida, quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer